Alcalde de la Sonora Auditorio Nacional, 39 de agosto del 2020 Un fuerte aplauso para los artistas mexicanos Un fuerte aplauso para las artistas mexicanas Queremos agradecerles a todos ustedes por el apoyo que le han dado alcalde de la Sonora Muchas gracias por su apoyo Nosotros somos ¡Hágale la Sonora! ¡Gracias! ¡Gracias!